Streaming Pinkyman Roots, energías positivas Tenemos acá en la cabina Es nuestra mente quien lidera nuestros pensamientos Hay que dar caso en el lito ya Todo se resume en enfocarlos positivamente Este disco, a través del poder de la música Despertará tu conciencia Y activará todas esas energías positivas Para que comiences a canalizarlas Y de esta manera Contribuyas a canalizar las del universo Contribuyas a canalizar las del universo Ahora sí, le damos la bienvenida A Pinkyman Roots, a través de la Vega 95 Edward está con nosotros ¿Qué tal? Muchas gracias, hermano Sonando acá Agradecido por el recibimiento La invitación del día de ayer Bueno, trajeron este disco acá Al streaming Sí, bueno Estamos presentando nuestro nuevo disco Energías positivas De hace ya un tiempito Y bueno, le tocó el streaming hoy Ok Y estamos, bueno Girando por donde podamos Presentándolo Y llevando nuestras energías positivas A todo el mundo ¿Cuándo está activa? ¿Desde qué año está activa esta banda? Desde el 2010 Vengo trabajando con mi hermano Que ya viene por ahí Trabajando en este proyecto Que es Bingyman Roots Y bueno, ya dos discos de estudio En el 2013 El primero titulado Ideas Naturales Ahora está en el 2017 Energías positivas Con colaboración de De un poco gente importante Para nosotros En el medio de esta Del mundo reggae, hip hop Y bueno ¿Algunos que puedas nombrar De esos invitados especiales Que están en este material? Sí, quisimos hacer este disco Con bastantes invitados NK Profeta Negrito Man De King Changó NK Profeta Que está ahorita en Nueva York Está por allá en Miami Haciendo una gira Yancala de Panamá Ex vocalista de Raíces y Cultura Una banda súper dura De Latinoamérica en el reggae Curtisay de Jamaica ¿Quién habla por lo menos en el One Shot En el intro Que acabamos de escuchar En el intro lo hizo Y lo produjo Negrito Man De King Changó Le gustó Tenía nuestro primer disco Y nos comentó Que quería trabajar algo En este también Y le dije bueno Le dijimos Créate un intro ahí Como tú sabes Y fluyó este intro Un intro inspirador allí Sí Con cuatro venezolanos Y bueno A su estilo Ok ¿Cómo se vino Componiendo en el estudio Este disco? ¿En dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Comenzamos a grabarlo en el 2015 Independiente completamente Comenzamos en el 2015 Trabajando fuertemente en él Mira llegó otro hermano Y se comenzaron a grabar los temas Uno de los primeros este Energía Positiva Junto a NECA Profeta Ok Que estaba en el país en ese momento Y decidió también unirse Salió con un videazo Que le hicimos ahí No es porque sea de nosotros Pero bueno Que quedó fino Sí Quedó fino Se siente orgulloso del trabajo Eso es lo bueno Sí Y bueno Grabamos en muchísimas partes Ok Grabamos en Caracas Grabamos Allá en Casave Estudios Con Matemático y Syrup Decidimos Para este disco Trabajar O sea Ampliar el espectro Por así decirlo Quisimos trabajar Trabajamos acá en Vintage Estudios Con Rubén Hernández Que es tremendo Ingeniero de audio Y tremendo músico también Trabajamos con Milo el Didacta En Maracay Y quisimos que fuese así Que el disco tuviese esa Esa amplitud Claro Esa universalidad Por así decirlo En cuanto a sonido Y en cuanto a producción también Claro No solamente Es que hay varios colaboradores Tal vez en las voces Sino también en producción Como lo estás diciendo Mira, es tu hermano acá ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Había cola? Un poquito Sí Bueno, feliz De estar acá en tu programa Y bueno Contentísimo De estar presentando Las energías positivas Ok Este disco que viene Como le dice mi hermano Súper sólido Porque se llevó a cabo Un trabajo bastante Fuerte y dedicado Y bueno Se dio ese resultado positivo Que hemos estado apreciando En donde vemos Que escuchan otro disco Ok Siempre que se elabora un disco El paso siguiente Es promocionarlo Poder tocar ¿Qué se está armando Con la agrupación En este sentido? Sí, bueno Como tú dices Promocionándolo Por donde Donde se pueda Sabes que bueno La situación ahora Está un poquito Ahí Dura pues Pero yo te digo algo Para nadie Es secreto Pero Claro Trabajamos con toda La intención De que llegue A todo el mundo Y de De darle Por donde podamos Promoción Publicidad Que la gente Lo conozca Y yo creo que Esa es la intención Que hemos tenido Y no paramos Pues no paramos Claro Donde nos inviten Ahí estaremos Llevando nuestra música Como siempre lo hemos hecho Y trabajando por Venezuela Y fuerte Así mismo Y no Yo te digo algo Estos meses que quedan del año Estos tres meses que quedan Van a venir Ciertos eventos Musicales Toques Yo creo que ya es la hora De que nosotros Nos relajemos un poco Y que podamos disfrutar De nuestra vida Porque al final Estamos aquí en Venezuela Metidos Entonces tenemos que disfrutar Tenemos que vivir Todo el tiempo ahí Con una loquera en la cabeza Es verdad Entonces Eso va a venir Tenemos el disco acá completo ¿Qué temas quieren sonar Para comenzar Para que la gente Lo pueda conocer un poco El primer bombazo Que quieran lanzarle A la gente que está escuchando Bueno A mí me gustaría Mostrarle Move Your Body Hay democracia En esa elección Es que no No Democracia Bueno Move Your Body Junto a Cortés Que es un gran artista De Jamaica El cual colaboró Con nosotros también En este disco Y bueno Me gustaría promocionar eso ¿Qué dices tú hermano? ¿Es el que está sonando De fondo? Ok Acá en el streaming Lo tienen Bingaman Roots Por la mega Move Your Body Lady Yo quiero ver Cómo te enciendes Llegó el momento De bailar Danza El Queen You're so special Move Your Body Lady Yo quiero ver Cómo te enciendes Llegó el momento De bailar El Queen You're so special Mamacita Muy bonita Mi amo Mi amo Gertysen Mi come From Kingston Juneta We up here But man Everything is Y V T No 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 M No 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 Yo quiero ver cómo te sientes. Llegó el momento de bailar, danza al Queen, you're so special. Move your body, lady. Yo quiero ver cómo te sientes. Llegó el momento de bailar, danza al Queen, you're so special. No hay nada más especial que sentir el aroma que dejas al pasar. Siendo que despego así un viaje espacial. Viendo que tus caderas mueves como la del mar. Danza al Baby, no tienes rival. Tienes el enganche como Maradona. Causas un impacto psicológico brutal. Te llaman la maestra, Bob, el clínico, danza al Queen, you're die. Danza al My Queen, you're so special. Move your body, you're so amazing, very crazy. Me encantas cómo bailas con tu cuerpo sexy. Danza al My Queen, you're so special. Move your body, you're so amazing, very crazy. Me encantas cómo bailas con tu cuerpo sexy. Este party está que arde, tú sabes hacer tu parte. Destellos de oro y diamante, un twerk super elegante. Aroma de sudor y canela, el dance floor está que quema. Hasta el que no sabe bailar se llega. Todos quieren danzar con esa nena. La rumba está movida, un ritmo que retumba en cada esquina. Curtice y en quinto le da vitamina, junto a los binguis que no se intimidan. La rumba está movida, un ritmo que retumba en cada esquina. Curtice y en quinto... Estás escuchando Move Your Body a través de la Vega 95. Como un danzolo esto, ¿no? Sí. Es el tema más bailable del disco. Este lo produjo Retro, tremendo productor también de aquí de Valencia. Sí, podríamos decir que es el más bailable, es uno de los más bailables del disco. Hay un dance floor también ahí bien bueno con One Shot y Mr. Dalis, que se llama Se Prende. Y bueno, quisimos salir con este tema al ruedo para aportarle, así como dices tú también, esa alegría a la gente. Claro. Porque no podemos quedarnos tampoco en tristezas ni en desilusiones. Claro, y que el reggae forma parte importantísima de eso. Yo estaba comentando acá en transmisiones en el streaming anteriores que, bueno, hace falta el movimiento del reggae nuevamente en Valencia. Valencia que es una ciudad tan, tan, tan del reggae, por decirlo así, y que esté tan parado el movimiento. Y lo he estado diciendo acá al aire. De hecho, Benanzayon, que es amigo mío, siempre le digo, mira, ¿cuándo vas a hacer este reggae? Yo me involucro, le digo, porque hace falta el sonido de la música jamaiquina acá en la ciudad de Valencia. Y que pasa que nos cae muy bien, nos relaja, nos da otro toque, nos pone así. Yo recuerdo que las fiestas que se hacían acá en el reggae, también uno salía siempre contento. Entraba y ya te cambiaba la cara, algo así. Y eso lo hace la música que también están haciendo ustedes. Un tema que también quieran colocar acá, aparte de que escuchamos. Podemos, podemos sonar, se prende junto a One Shot y Mr. Dallas. Lo tenemos preparado ahí. ¿Dónde se están promocionando las redes sociales? Bueno, arroba bingimanroots, en arroba bingimanroots y bingimanroots arroba gmail punto com. Pueden conseguir el disco autografiado y todo, entregas personales y todo. Arroba bingimanroots en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube. Pueden disfrutarse de nuestros videos oficiales que están por ahí, entrevistas. Y bueno, enterarse de todo lo relacionado a bingimanroots, por ahí. Arroba bingimanroots, b-i-n-g-h-i-m-a-n, roots de raíces, r-o-t-s y por ahí. O si no, Google, algo sea, sale ahí. Bueno, vamos a escuchar esta segunda canción acá en el streaming de la mega. Me dice que es con One Shot. Se prende, sí, se llama Se prende. Desde el principio, desde el principio, señor Jack Daniels, para darle de nuevo esa presentación acá. La radiofónica. Estamos escuchando a Bingimanroots a través de la mega 95. Bailando, danzón. Y yo, y yo. Yes, man. Este es el funk, the friend. El sonido que se prende y empieza la acción. Se activa la gente ocultándose el sol. Las que hablen con los manes entran en calor. Se animan a venir a bailar el dancehall en el estilo caribeño para la sexy mulata. Moviendo su cadera facilito me arrebatan esa tima. Del original dancehall de Rudy Navagua, de criminales a humán. El aroma que ya les encanta combina con el humo que suelta mi planta. Estos rudos fácil nos espantan. En Venezuela nos quedamos con mensajes positivos. Quitando los negativos del camino. One Shot, Mr. Dalis, unidas. Con los bingis creando este sonido. De pana te lo digo, mi amigo. El yo de party se prendió, se prendió. Con Bingiman, Mr. Dalis, un One Shot. Toda la people bailando, bailando. Daridian Music, pero en español. Es que este party se prendió, se prendió. Con Bingiman, Mr. Dalis, un One Shot. Toda la people bailando, bailando. Daridian Music, pero en español. Se apresa a la noche pa' formar el vacilón. DJ sube el look, esto apenas comenzó. Háblale, bingi. Háblale, One Shot. Give it a micro, give it a micro, give it a microphone. No quiero peleas, quiero esquelas, ya les bailen. So high you can fly, whiny whiny. Con este punter partimos el ranking. Haciendo historia como en el boxeo Dunkin'. Es la activadera, gueto Venezuela. Pura música buena, oye cómo suena. Desde la casa me soltando esta bomba. Danza al sucarro, hagamos bingi zumba. Es la activadera, gueto Venezuela. Pura música buena, oye cómo suena. Desde la casa me soltando esta bomba. Danza al sucarro, hagamos bingi zumba. El que es de party se prendió, se prendió. Con Bingiman, Mr. Dalis, un One Shot. Toda la people bailando, bailando. Daridian Music, pero en español. El que es de party se prendió, se prendió. Con Bingiman, Mr. Dalis, un One Shot. Toda la people bailando, bailando. Daridian Music, pero en español. One, two, three, ya está el heaven. Métrica se enciende tumbando paredes. Con eso, un par de caballos se entiende. De mañana a noche nos comemos el ready. Agarrando la libreta y dando contenido. Ritmo danza al que te llaman. Los dos amos está prendida. Nunca se ha ido de cualquier manera. Es explícito este contenido. Reggae, russ, danzalo, un roba. Apostamos a esto y lo hacemos de hora. Levamos el boom, los muchachos se entonan. Valencia, los bañes, Caracas, detona. Boom. Toda la gente con la mano arriba. Afro, latino, con la mano arriba. Descendencia china, con la mano arriba. Los blancos, los negros, las manos pa' arriba, wey. Yes, man. Es que esto se prende con buena gente. Yes. Yo. Muévete despacio, muévete violento. Que este ritmo loco nace desde adentro. Suena fuerte y no necesita documento. Al pasar del tiempo no está comiendo cuentos. Todo el mundo lo siente y lo goza. En especial las guiales más fogosas. Mira como las pistas destrozan. Todo el salón, las chicas rebosan. Yo. Mi mente se pone juguetona. Esto suena fuerte y pega como Madonna. Esto es un suelente como la acetona. Que cada momento sube mi testosterona. Si quieres venir a gozar con drogas. Se prende acá en la Mega 95 con Binging Man Roots a través de la Mega. Buenos temas, buenos sonidos, invitados especiales. Los invitados fueron bastante accesibles como ustedes. Sí, Val. Para nuestra suerte, sí. One Shot lo conocíamos ya hace mucho tiempo. Conocía también de nuestro trabajo. Y se le hizo el llamado y accedió sin ningún problema. Porque eso es lo que buscamos en este disco. La unión también del género, por así decirlo. La unificación entre artistas. Que hace falta, nos hacen falta muchísimos feats. Muchas veces nos dicen que hacemos demasiado feats. Pero sí, es que, o sea, nos gusta hacerlo. Y se siente que hay unificación. Aquí hay bandas, hay muchísimos artistas tremendos con los que nos gustaría también trabajar. Y bueno, a eso le apostamos, pues. Y cómo no incluirlos aquí. Todos tuvieron excelente receptividad. Una forma como de crear la inclusión y crear ese vínculo para rescatar la cultura y la movida a nivel nacional, por decirlo así. Mira, algo que he estado yo también comentando al aire, que por lo menos en la música global y la música nacional. En este momento, bueno, a Venezuela se le hace bastante difícil traer artistas de afuera y eso. Yo creo que es el momento de, como Juan lo dice, por lo menos en los alimentos, hacer producción nacional. Y entonces, empezarás a apoyar a las bandas de aquí, a ir a los eventos de los músicos de aquí. Por lo menos en Argentina, que tiene un movimiento nacionalista musical tan grande en el rock, en el hip hop, en el reggae. Nosotros también tenemos que activarnos con eso, ¿no? Entonces, ese es el plan. Y qué bueno que las bandas se estén activando, que estén grabando. Siempre veo por ahí en Instagram gente que está grabando, que está metido en un estudio, que está produciendo música. Y eso es lo que al final va a estar aquí sonando en Venezuela, la música de acá. Porque los conciertos que, claro, no digo que el venezolano no tenga la misma calidad de la gente de afuera. Por supuesto que la tiene. Pero es el momento de aprovechar de que los artistas venezolanos se pongan a trabajar y a tocar. Y a buscar cómo se hace el toque entre todos. Mira, cómo aportamos acá tal. Mira, qué radio nos apoya. ¿Será que vamos tal? O sea, si hay que moverse para poder generar espectáculo. Y por supuesto la cultura, ¿no? Que es bastante importante y nos hace falta a todos los jóvenes. ¿Cuántos chamos? Yo por lo menos yo tengo 32. Y ya viví que si los 90, el 2000. Entonces fue bastante buena la época. Pero ahora yo siempre pienso en los chamos de 20, 19, 21. ¿Sabes? Que tal vez no vivieron esos tiempos y siento también su molestia con el país en ese sentido. Porque no conocieron tal vez otro sistema y no conocieron tal vez un momento en Valencia donde se hacían más fiestas, donde se hacían más toques. Fructífero. Claro. Y siento ese... Tienen eso, un vacío de esa generación que está esperando porque se hagan cosas en la ciudad. Y qué bueno que estén aquí trabajando, qué bueno que estén echándole. Y bueno, también ha abierto la puerta del streaming para que se promocionen y que vengan cuando quieran también. Muchísimas gracias por el espacio tan grande que es el streaming. Sabemos que el programa lo escucha muchísima gente. Y bueno, agradecidos ahí con la... Muy feliz. Bueno, Bingham & Roots, qué bueno que viene. Le pasa un viernes que está para activar acá en el streaming de La Vega 95. ¿Tema para cerrar? Podría ser. Nuestro primer promocional y que se disfruten también el video por YouTube, arroba Bingham & Roots por todas las redes. Váyalo, el streaming, donde sea. 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 Keep the fire burning, puro fuego ardiente My breath, sonido muy consciente Directo al subconsciente Sonido muy consciente Keep the fire burning, fire burning, fire burning Jobless man Respect Venezuela Toda la gente que apoye lo toque escuchando en la fina primera Tengan presente, cada uno vale por noventa Fortalecen a los bingis y el eneca, el profeta Boom Yeah Bingis Man Roots Con eneca Oh yeah Manifiesto escrito con la sangre y teorías de robo Piedra angular de batalla que encara bobo Jauria de lobo y samuro por la carroña Con 357 por González Plasta La Vergoña Un territorio de lucha y también de locha Donde al mediodía los 40 grados desangochan Un par de haters que despeguen verlo mochan Pero es más la gente buena y su alegría se derrocha Patea la bocha en la esquina, clavó el remate Y una nueva tradición ha nacido con el granate Un alicate suena, puede que inocente mate Y el que a hierro juega probará su chocolate Sonando el reggae de bingis que alegra a toda la gente Y la under family que sigue con su rap consciente Desde una gaja rompiente, todos decimos presente La buena vibra está tomando al continente Boom Sonido muy consciente Yeah Dicto al subconsciente Sonido muy consciente Dicto a falla, burning, puro fuego ardiente My brother Sonido muy consciente Directo al subconsciente Sonido muy consciente Dicto a falla, burning, falla, burning, falla, burning Ya, bless man Energía positiva Binky Man Roots NK Profeta Cara Bobo Respect Oye, esta unión hacía falta del hip hop del reggae NK Binky Man Roots Exactamente de 3.42 minutos Acá en la Mega 95 Binky Man Roots Es lo que escucharon No, 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 no